El saludo a todos los cundinamarqueses que están hoy conectados en este viernes de la planificación. Este viernes es muy importante porque vamos a hablar de un tema que siempre digamos que es como interrogatorio y es cómo influye la participación ciudadana en el plan de ordenamiento territorial. Vamos a hablar sobre la toma de decisiones frente al cambio climático y la variabilidad climática. Una experiencia técnica y comunitaria al proyecto de adaptación de alta montaña. Entonces nos preguntamos, hoy tenemos un invitado muy importante y es Gustavo Carrión. Gustavo es ingeniero catastral, especialista en planeación urbana, planeación regional, consultor en temas de ordenamiento territorial, cambio climático y gestión del riesgo. Docente de la Universidad Rosario y Universidad Distrital. ¿Cómo estás Gustavo? Muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan y muy contento de compartir con ustedes hoy algunas experiencias. También tenemos como invitada a Lucelena Hernández. Lucelena es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, responsable de la participación y conocimiento del proyecto GEF que hoy vamos a socializar y a compartir con ustedes. El proyecto GEF es un proyecto de adaptación de alta montaña con amplia experiencia en proyectos. Lucelena tiene amplia experiencia en proyectos educativos, formativos y de género. Buenos días, Lucelena. Buenos días, muy buenos días para todos. Listo, entonces ellos tienen la presentación. Listo, entonces vamos a iniciar. ¿Quién inicia? Listo, y inicia Gustavo. Vale, muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Gracias por la invitación por parte de la gobernación. Como ya lo señaló hace un momento, Helen, vamos a hablar un poco de toma de decisiones frente a asuntos de cambio y variabilidad climática. Y en tanto que eso es así, vamos a hablar un poco de una experiencia en la cual tanto Lucelena como yo venimos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto de Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua para el Área de Chingaza, Sumapaz y Guerrero. Desde ahí, digamos, vamos a plantearte parte en esta presentación que la vamos a hacer a dos voces. Un poco la experiencia técnica que se ha tenido de la producción de una serie de insumos para la toma de decisiones que lo que nos interesa es que dichos insumos incidan directamente dentro de instrumentos de planificación, entre ellos los POT y otros. Pero además vamos a hablar también de la experiencia comunitaria en una segunda parte y es una reflexión que desde el proyecto y desde la lógica de la adaptación basada en ecosistemas nos hemos venido planteando el diseño de nuevos instrumentos con participación comunitaria y la importancia de contar con las comunidades para esta decisión. Para finalmente, en una tercera parte, plantear algunos elementos relacionados con barreras y limitaciones frente a la incorporación de cambio climático en los temas de planificación territorial. Gracias. Listo, entonces. El proyecto, un poco para contarles de manera muy general, es un proyecto del Banco Mundial Global Environmental Facility, es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene una jurisdicción en 22 municipios del Departamento de Cundinamarca, lo que se conoce como el Corredor de Conservación. Y en ese Corredor de Conservación hay una serie de acciones y temas interesantísimos relacionados con la presencia de cuatro corporaciones autónomas, varias áreas protegidas nacionales, 606 mil hectáreas y comunidades que habitan los páramos, comunidades que en últimas son las que toman decisiones frente a los temas. Este es un proyecto que es del Ministerio de Ambiente, está en cabeza del Ministerio de Ambiente, tiene como entidad operadora o ejecutora de conservación internacional y unos socios. De esos socios tenemos a Corpo Guavio, a CAR, a LIDAM, el mismo acueducto de Bogotá y el proyecto busca fundamentalmente dos impactos al final, los resultados que se plantean para este proyecto, que está definido a cuatro años de ejecución, en los cuales ya vamos en la mitad, dos años de ejecución. Es un proyecto que va hasta el año 2019 con estos recursos del GERD. Básicamente dos temas y dos preguntas centrales. Mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica de los ecosistemas de alta montaña, páramos y alta montaña, frente a las condiciones de variabilidad y cambio climático, un poco de lo que vamos a hablar. Y dos, el aumento de la conciencia hacia la adaptación y lecciones aprendidas de experiencias de ecosistemas del campo en temas de alta montaña. En tal sentido, digamos, como un contexto general sobre temas de instrumentos de planificación, sobre la política de cambio climático, hay muchas discusiones que se plantean hoy en día sobre el tema de cambio climático. El país y el mundo entero ha venido teniendo una evolución frente al manejo de conceptos, herramientas, instrumentos. Sabemos hoy en día que dentro del tema de cambio climático hay básicamente dos tipos de acciones que se plantean a nivel de política pública. Una es la mitigación, que es básicamente la reducción de los gases de efecto invernadero, y la segunda es la adaptación, que es básicamente entender que ya hay un cambio climático al cual nos estamos enfrentando y por lo tanto, tanto los sistemas naturales como los sistemas humanos y los socioecosistemas deben adaptarse a estos temas. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente ha venido formulando en los últimos años, en los últimos siete años, una serie de instrumentos de política pública, entre ellos la política nacional de cambio climático, que es un instrumento que se lanzó hace cuatro meses, se aprobó directamente también en el Consejo Nacional Ambiental, y es un instrumento que básicamente busca aportar metas de país en temas asociados a la reducción de gases de efecto invernadero, compromiso asumido por Colombia al 2015, al 2030, en las conferencias de las partes de París. Un 20% de esas reducciones y por lo tanto la adaptación de diferentes sectores frente a esos temas, metas de mitigación, pero por otro lado una serie de proyectos de adaptación y temas que empiezan a generar una reflexión sobre los instrumentos de política nacional y los instrumentos de política territorial, cómo se definen. En tal sentido, la política de cambio climático plantea a nivel nacional una serie de estrategias, la Estrategia Nacional Red, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desenrollo Bajo en Carbono, y a nivel territorial se ha venido planteando una reflexión sobre la harmonización de la necesidad de empezar de bajar o a bajar en escala mucha de esta información que en ocasiones es un poco compleja de entender, sobre todo frente al tema de qué significa un escenario frente a cambio climático, qué significa la vulnerabilidad frente al cambio climático, cuál es la percepción que están teniendo las comunidades frente a estos temas. De tal manera que el Ministerio de Ambiente ha venido planteando por un lado unos instrumentos regionales que son los planes territoriales de cambio climático como una herramienta fundamental, y dentro de ello también los planes de adaptación, que plantean una lógica también de contar con información territorial, pero también contar con las comunidades para efectos de plantear algunos elementos. Eso involucra también la necesidad de plantear una articulación, una armonización con diferentes instrumentos de política pública, como los POT, como los POMCA. Muchos de estos instrumentos, como ustedes saben, son instrumentos que tienen que ver con gestión de riesgos, con temas de ordenamiento territorial, con temas de ordenamiento ambiental, con temas que directa o indirectamente tienen que ver con el manejo de riesgos hidrometeorológicos que pueden verse más o menos frecuentes, más o menos intensos, con base en las condiciones de aumento o disminución de temperatura o precipitación que nos señala los diferentes escenarios de cambio climático a nivel de país y a nivel territorial. El proyecto se inscribe, digamos, dentro de esas discusiones de política pública que se están planteando a nivel nacional y a nivel internacional, y por lo tanto aporta como una ventana también para efectos de los diferentes instrumentos de política pública. En tal sentido, el proyecto tiene una localización que se da directamente en lo que conocemos como la Cuenca Alta del Río Bogotá, en su principal dimensión. Es un proyecto que además está localizado, fundamentalmente, repito, en lo que se conoce, o lo que se va a conocer como el Corredor de Páramos, de Chingaza, Sumapaz y Guerrero. 22 municipios, 4 corporaciones autónomas regionales, diferentes autoridades ambientales, autoridades territoriales, repito, 22 municipios con planes de ordenamiento, planes básicos, 22 municipios, de los cuales 20 tienen la posibilidad de hacer su revisión y ajuste, condiciones también particulares de diferentes sistemas regionales de áreas protegidas, condiciones particulares también asociadas a la existencia de una serie de procesos de ocupación, urbanización y expansión de la ciudad de Bogotá, pero además una condición fundamental en la cual se circunscribe uno de los principales impactos buscados por el proyecto, y es que dentro de esta región, o dentro de estos temas, están los sistemas de complejos que abastecen de agua a Bogotá y a parte de esta gran región urbana. Esos sistemas, por supuesto, como ustedes conocen, son Chingaza, del cual Bogotá toma casi el 83% del agua, que frente a algunos escenarios de cambio climático que ahorita voy a mostrar plantean una serie de riesgos, y es un riesgo que hay que ver en dos sentidos, uno un poco, los escenarios de cambio climático, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, me plantean un problema fundamental asociado con condiciones de disponibilidad hídrica hacia futuro. Los estudios del PRIC, que es el Plan Territorial de Cambio Climático, donde cuenta Cundinamarca hoy en día, inscrito dentro de la política de cambio climático, nos señalan diferentes escenarios en términos de precipitación y temperatura en los años 2040, 2070, 2100, que es un poco en los términos de cambio climático lo que se planea y lo que se establece en los diferentes acuerdos internacionales. Lo que nos está señalando y lo que nos muestra este mapa en forma muy general, es que existen ciertas condiciones de afectación por ese aumento de precipitación o disminución de precipitación, o por aumento de temperatura que en general lo que se proyecta es que pueda subir a final de ciclo entre 2 y 3 grados, dependiendo de los escenarios de los que esté hablando y de los estudios con los que esté contando, va a tener un impacto en términos de disponibilidad hídrica. Si ustedes ven, Chingaza que está allá a la derecha, es un manchón que se ve fundamentalmente en color como terracota, como naranja. Eso indica una disminución en disponibilidad hídrica. Lo que señalan también estudios como el PRIQ es que de continuar las tendencias como están al año 2040, el 50% de los páramos de esta región podrían verse afectados y el 70% de los ecosistemas de alta montaña también podrían desaparecer. Repito, no es una bola de cristal, no es un tema que se esté diciendo con una certeza absoluta y científica, pero es un tema que sí nos empieza a armar frente al tipo de planificación que yo estoy planteando. Y si estoy elaborando planes de ordenamiento territorial a 12 años, si estoy elaborando planes municipales de gestión de riesgos a 12 años, con casoplanes de manejo a 10 años, pues hay que tener en cuenta estas consideraciones. No solo la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, no solo los escenarios territoriales o los modelos de ocupación, sino también fundamentalmente un poco los problemas que pueden existir por disponibilidad hídrica. Y ahí hay un reto también, o hay un reto doble, y es que esa disponibilidad hídrica no solo afecta directamente a Bogotá como la ciudad principal que consume parte de estos recursos regionales, sino que también es un tema de equilibrio regional, que tiene que ver con muchos de estos recursos que a nivel local, pues también en ese abastecimiento y en esa extracción de recursos que se plantea desde la ciudad de Bogotá, deja muy poco a las comunidades. Y hay una vulnerabilidad sobre la cual queremos empezar a plantear y definir algunos elementos. En tal sentido, bueno, estas son un poco las áreas del proyecto, además que se han priorizado dentro del esquema de acción y de trabajo. Se han priorizado una serie de cuencas de trabajo, se trabajan en los 22 municipios, pero hay una priorización en cuatro unidades hidrológicas de cuencas. Está la cuenca del río Guandoque, la cuenca del río San Francisco, la cuenca del río Chipatá, la cuenca del río Chizacá, en las cuales fundamentalmente por ser cuencas abastecedoras de acueductos o de sistemas de abastecimiento regional, plantean la lógica, por un lado, de la importancia de generar la sostenibilidad de esas cuencas para el abastecimiento de Bogotá, pero también la necesidad de contar con una visión social y comunitaria, que es un poco sobre lo cual les hablará más adelante, Luz Helena, sobre los planes comunitarios de adaptación como estrategia de planificación que estamos planteando desde este proyecto. En tal sentido, el proyecto, digamos en términos muy generales, plantea dos tipos de componentes, que es un poco lo que vamos a hablar aquí ya específicamente del proyecto para plantear cuáles son los insumos y los debates frente a los dos temas que señalábamos en un comienzo. Por un lado, el proyecto enfatiza en una primera fase en la gestión de información y conocimiento, producción de información y conocimiento que tenemos sobre diferentes temas de impactos, vulnerabilidad, riesgo, escenarios de cambio climático y por otro lado, la implementación de medidas de adaptación. Es decir, un componente uno que tiene que ver fundamentalmente con generación de conocimiento y un componente dos que tiene que ver con temas particulares de implementación de medidas en los cuales el componente comunitario participativo es muy importante. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer un poco aquí es plantear, repito, a dos voces, una visión desde la experiencia técnica, desde la producción del conocimiento que se ha venido generando dentro del proyecto y dos, una reflexión con unas lecciones aprendidas tempranas frente al tema de cambio climático desde la visión de las comunidades. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son los escenarios? Digamos, hay un primer tema y hay un primer estudio que se plantea directamente frente a los temas particulares de cambio climático y unas necesidades. Es un poco empezar a plantear cómo van a ser los cambios de precipitación y temperatura los próximos años. Y hay muchos estudios, hay muchos temas que se plantean. Hay muchos temas que se plantean en el entendido de que los escenarios, ¿qué pueden ser? Pueden ser bolas de cristal, pueden ser elementos particulares de manejo, pueden ser elementos particulares que me definen algunos hechos. Digamos que frente al tema de escenarios territoriales, en gestión de riesgos, en temas de ordenamiento, hay unas consideraciones particulares, dependiendo de cómo estemos analizando el futuro. Por un lado, podemos estar planteando meras especulaciones en las cuales el nivel de incertidumbre y el nivel de complejidad es altísimo. Yo puedo decir que el planeta va a acabar mañana y que van a acabar con poca certeza científica, o puedo definir ciertos hechos en los cuales concretamente puedo decir aumentó el nivel de precipitación, se han cambiado los regímenes de ciertas cuencas, etcétera, etcétera. Los escenarios como una herramienta de política, sobre todo para la planificación territorial y para la planificación de largo plazo, se inscriben como entre unas y otras. No son hechos concretos como tal, están como entre proyecciones con niveles de certeza científica y entre exploraciones. Y por lo tanto, la definición de un escenario es una herramienta importante para planificación a largo plazo. Ahora, si yo estoy hablando de escenarios y de proyecciones futuras, fundamentalmente yo tengo que tener en consideración varios elementos. Uno, es que cuando hablo, por ejemplo, en escenarios, la variable temperatura de Colombia y las discusiones que se han dado en diferentes eventos internacionales y las discusiones del panel intergubernamental, me señalan básicamente, seguramente ustedes lo han oído, diferentes tipos de escenarios pesimistas y optimistas. Si ustedes ven estas gráficas, fundamentalmente asociados al aumento de la temperatura en Colombia, que se inscribe también con los escenarios internacionales, me señala arriba una línea verde que a través de proyecciones, escenarios con diferentes variables, me está dando, podríamos decir algo así como un escenario pesimista, lo que se llama el RCP 8.5. Al final del año o del siglo, perdón, lo que estamos viendo es que pasamos del año 2002 de un nivel promedio de temperatura de 22.5 grados a un nivel de 26 grados, un aumento de 4 grados que tendría unos impactos en las funciones, servicios ambientales, biodiversidad, altísimas. Lo que ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático es que un aumento por encima de 2 grados es un aumento peligroso para la especie, es un aumento peligroso para las condiciones territoriales y por lo tanto desde la planificación también tenemos que ver qué acciones hacemos. Si ven la gráfica que está bajo la línea del escenario RCP 2.6, lo que me está diciendo es un escenario que podríamos llamar más optimista. Si ustedes ven el aumento de temperatura no es superior a un grado, pero unos y otros plantean un nivel de incertidumbre muy alto hacia el final del siglo. Digamos que las diferencias son casi de 4 grados, si no más. Y esas diferencias de 4 grados implican que hay muy poco, que puedo decir yo en la planificación. Pero si ustedes miran, por ejemplo, los escenarios al año 2020, 2030, la diferencia entre unos y otros es poca. Quiere decir que la incertidumbre baja. Quiere decir además un poco, de manera muy resumida frente a estos temas, es que tenemos unas condiciones, por ejemplo, con escenarios que repito, que tienen alto nivel de incertidumbre para poder plantear dentro de nuestros planes de ordenamiento territorial, dentro de nuestros planes de gestión de riesgos, elementos particulares de cómo estoy viendo el clima y cómo me afecta a diferentes temas. En esa inscripción de temas y en esos elementos particulares, directamente también establecemos, en el caso del proyecto, una serie de escenarios, una serie de estudios que también hemos puesto a discusión con muchos de los municipios de nuestro proyecto y que nos interesaría que estos tipos de estudios, estos temas se replicaran en el departamento. Y es un poco tratar de bajar en escala con mayor información de detalle los escenarios de cambio climático con que hoy cuenta Colombia y con que cuentan los departamentos, pero en el caso de Cundinamarca, con un mayor nivel de información asociado a un mayor número de estaciones hidrometeorológicas y otros temas. Estos insumos y estos temas los hemos venido discutiendo, los estamos precisando y es la oportunidad, digamos, también para socializar parte de estos temas para efectos de elementos e insumos que puedan tenerse en cuenta temas técnicos dentro de la planificación. Digamos, también hay otra serie de estudios que hemos venido analizando frente al tema de vulnerabilidad, frente al tema de vulnerabilidad que es otro concepto fundamental, es decir, no solo en los estudios de cambio climático nos interesa saber qué tanto la precipitación, la temperatura, la disponibilidad érica va a cambiar hacia futuro, sino que la condición de amenaza, que es esa, también está acompañada de una condición de vulnerabilidad, es decir, si la temperatura aumenta, si la precipitación aumenta, yo tengo ciertos ecosistemas que pueden ser más o menos sensibles frente a ese cambio. Una cosa es que aumente la precipitación y la temperatura en un ecosistema como un humedal, con ciertas condiciones de resiliencia en una ciudad como Bogotá, a que aumente la precipitación y la temperatura en un ecosistema como el PARA, que pueden obtener un nivel de resiliencia por efecto de, entre comillas, estar aislado durante mucho tiempo frente a esas condiciones de cambio climático tan abrupto. En tal sentido, la vulnerabilidad es un análisis muy importante para efectos de la toma de decisiones, porque a mí lo que me interesa saber un poco ahí es cuál es la sensibilidad que pueden tener esos ecosistemas desde una parte biofísica, pero también saber un poco cuál es la capacidad de adaptación socioeconómica, es decir, la capacidad que tienen los ecosistemas, pero también las comunidades en su organización comunitaria, en su capacidad de intervención, de decisión, de participación. En los análisis que hemos hecho y hemos identificado también dentro del proyecto GEF una serie de vulnerabilidades por municipios, que complementa muchos de los estudios que se han venido planteando también dentro de la tercera comunicación y por parte de la IDEAM sobre la vulnerabilidad a la cual se encuentran expuestos diferentes municipios. Estudios que, repito, por el tiempo pues no alcanzamos a detallarlos en el nivel suficiente que se podrían plantear. Otro tipo de estudios que venimos planteando frente al tema es estudios, por ejemplo, como los de estructura ecológica territorial adaptativa. El tema es un poco más amplio técnicamente, pero palabras más, palabras menos, es lo siguiente. Hay un concepto que nos sirve para efectos de la planificación territorial, que es el concepto de estructura ecológica principal, como ese sistema de áreas naturales, artificiales, que por conectividad, procesos de articulación, me genera una estructura de soporte y ordenamiento territorial. Me sirve para la definición de los modelos de ordenamiento departamental. Me sirve para la definición de los modelos de ocupación territorial. Pero en el caso concreto de toda esta información de vulnerabilidad, cambio climático, temperatura y precipitación, lo que nos interesa, por lo menos desde una parte técnica, también conocer es, bueno, cuál es la estructura ecológica que yo tengo hoy y cuál es la estructura ecológica que yo requeriría como región, como municipio, como corredor para adaptarme frente al cambio climático. Es decir, los ecosistemas y la protección de los servicios que estos brindan, un bosque que pueda hacer captura de CO2, las condiciones particulares de adaptación frente a cierto tipo de condiciones de mayores o menores extremos climáticos, ven en la naturaleza una respuesta importante. Por lo tanto, la protección y conservación de muchos ecosistemas con áreas protegidas, con sistemas legales definidos o no, es importantísimo. Y por lo tanto, si uno quiere adaptarse frente al cambio climático, frente a esas condiciones, tiene que entender que posiblemente requiere un poco más de estructura ecológica. Eso es la estructura ecológica territorial adaptativa. Es una estructura que incorpora condiciones de cambio climático y que también ya venimos socializando con el área del proyecto y con nuestros temas. Esos estudios, particularmente, nos plantean un reto fundamental frente a los insumos técnicos. Y de ahí le voy a dar la palabra a mi compañera Luz Helena, porque a partir de todos estos insumos de información técnica que hemos venido produciendo, el proyecto se ha sentado a una reflexión fundamental sobre cómo usar esa información generada en la toma de decisiones sobre el territorio. Luz Helena. Bueno, buenas, buenos días, ya iba a decir tarde, buenos días para todas y todos. Lo que vamos a ver ahora es qué hacemos con toda esa información, qué hacemos con todo esto que nos ha contado Gustavo. Es cómo usamos esa información para la toma de decisiones en el territorio y cómo tomamos esas decisiones, no solamente desde las entidades, desde las instituciones, sino también con la gente. Sigue, por favor. Nosotros hemos planteado una estrategia para poder vincular efectivamente a las comunidades dentro de la toma de decisión, a las comunidades y a las entidades en la toma de decisión, que son los planes comunitarios de adaptación para las microcuentas priorizadas. Para estos planes tendríamos, digamos, como unas fases de trabajo que empiezan por el aprestamiento institucional, es decir, prepararnos desde las entidades para generar esos procesos de participación en donde necesitamos, por supuesto, recoger información, generarnos arreglos interinstitucionales que nos permitan actuar de manera conjunta y poder entender cómo vincular el conocimiento que las comunidades nos aportan en el proceso, tener un mapeo claro de actores sociales, saber quiénes actúan en el territorio, quiénes tienen incidencia en el territorio y a quiénes debemos convocar a esos procesos, realizar esa convocatoria de esos actores clave y concertar tiempos y espacios y metodologías para poder adelantar este trabajo. Bueno, de allí partimos al proceso del reconocimiento del territorio en donde es fundamental todo esto que nos contaba Gustavo, porque es donde hacemos la discusión de elementos de diagnóstico y hacemos la discusión de todos estos elementos que nos está aportando el proyecto para la toma de decisiones. Vamos a una fase de programación en donde la idea es concertar ese escenario deseado, o sea, ya entendiendo cuál es el territorio que tengo en este momento, cuáles son las condiciones que tengo en este momento, a dónde quiero llegar. Ese es mi escenario deseado, cómo quisiera yo estar en 20 años, en 40 años, cómo proyecto el municipio de acuerdo a esas condiciones de cambio de variabilidad climática o la microcuenca en este caso. Definir unos objetivos y metas claros, definir programas y proyectos, priorizar acciones y pues establecer un plan de trabajo. Un aspecto fundamental es el establecimiento de mecanismos de control social para la implementación del plan, o sea, cómo hacemos para que lo que nosotros establecemos dentro del plan se cumpla. Ahí pues debemos establecer compromisos entre las partes, compromisos individuales y comunitarios, establecer cuál sería ese tipo de incumplimientos posibles y cuáles son esos procedimientos frente a esas situaciones de incumplimiento, que nos llevan a desde las mismas comunidades realizar el control, no solamente sobre la acción de las entidades, sino de las mismas comunidades. Y finalmente, diseñar e implementar unas estrategias de monitoreo que nos permitan evaluar en el desarrollo del proyecto si lo que estamos haciendo nos sirve para algo o definitivamente no nos sirve. Continuamos. ¿Desde dónde partimos para este desarrollo? No, el anterior. ¿Desde dónde partimos para este desarrollo? Tenemos unos lineamientos conceptuales que parten del enfoque ecosistémico dentro del cual se incluye el enfoque diferencial y dentro de este mismo la perspectiva de género, como ya les voy a explicar, que nos lleva a un lineamiento metodológico que es la adaptación basada en ecosistemas y en comunidades. La gestión del conocimiento a través de la acción comunicativa, del diálogo de saberes, devuélvete, porfa, que nos lleva a la conformación de comunidades de conocimiento como procedimiento metodológico. Y la teoría del cambio, que también ya vamos a ver más adelante, que implica herramientas de investigación, acción, participación. Estos lineamientos metodológicos nos ligan directamente con el plan de fortalecimiento de capacidades que tiene el proyecto, porque no podemos sencillamente pretender que vamos a adelantar unas acciones sin fortalecer esas capacidades dentro de las comunidades. Y esto, ¿cómo lo hacemos? A tres niveles. Un nivel que tiene que ver con los tomadores de decisiones, a nivel de cómo incorporar esta información en los instrumentos de ordenamiento del municipio, un nivel que tiene que ver con comunidades educativas, instituciones educativas, y es dar el soporte futuro del proyecto. ¿Cómo hacemos que se garantice que esta implementación de medidas de adaptación, que esta toma de decisiones se reflejan en el futuro, es a través de procesos de educación? Y lo que quisiéramos es llegar a la incidencia en el mismo proceso curricular, en la transversalización de la dimensión ambiental dentro de los currículos y en que todos estos proyectos que se desarrollan dentro de las instituciones puedan incorporar ese componente de adaptación al cambio climático. Y un tercero es el que tiene que ver con los productores, directamente, que son quienes van a implementar las medidas de adaptación. Continúa. El enfoque ecosistémico, pues aquí están expuestos los 12 principios del enfoque ecosistémico, no me voy a detener en cada uno de ellos porque nos demoraríamos mucho acá, pero básicamente lo que nos propone el enfoque ecosistémico es que la decisión sobre el manejo de los servicios ambientales está en manos de la comunidad, está en manos de la sociedad, y que es desde la sociedad, por supuesto, en donde hay que tomar esas decisiones. Entonces, cuando hablamos de enfoque ecosistémico, no hablamos de ver el ecosistema como algo separado de las personas. Se trata de entender que las personas y las comunidades formamos parte del ecosistema y en esa medida las decisiones que se tomen desde la sociedad, pues tienen que ver con el buen estado de los ecosistemas. Continuando. Ese enfoque ecosistémico, como les decía, tiene un enfoque diferencial. El enfoque diferencial parte de entender la diversidad y la vulnerabilidad de sujetos específicos, ya sea por grupo socioeconómico, por género, por identidad, cultural, etnia, condición física, ciclo vital. A dónde va hacia una garantía de derechos, que a veces incluye lo que llamamos una discriminación positiva. ¿Para qué? Para comprender una realidad social que es compleja. No todas las personas somos iguales y por eso las soluciones no pueden ser iguales. O sea, tenemos que pensar las condiciones específicas de cada grupo de población. ¿Y cuáles son las condiciones y posiciones de los distintos sujetos sociales? Poder pararse desde cada una de esas posiciones. ¿Para qué? Para eliminar inequidades a nivel de bienestar, de bienes y de oportunidades. Y para poder satisfacer necesidades existenciales y axiológicas, como lo diría el profesor Macbeth. Continúa, por favor. Ese enfoque diferencial nos incluye la perspectiva de género. Y este proyecto en particular tiene una perspectiva de género que es importante. Y es importante ¿por qué? Porque nos permite entender, frente a las condiciones de cambio y variabilidad climático, cómo se ven afectados de manera diferenciada hombres y mujeres. Cómo el género, como una categoría de análisis social, que nos permite entender relaciones de poder, frente a intencionalidades, actitudes, posturas políticas, visiones del desarrollo y del bienestar, de la calidad de vida, nos permite entender cómo se da esa afectación diferenciada y por tanto, cómo deben ser diferenciadas esas respuestas frente a esa afectación. No pueden ser las mismas respuestas si encuentro una afectación diferenciada. Continúa. De allí partimos metodológicamente a lo que llamamos la adaptación basada en ecosistemas y en comunidades, teniendo en cuenta ese enfoque ecosistémico y ese entender que las comunidades son protagonistas de los procesos para disminuir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad adaptativa frente a impactos reales o esperados de variabilidad del cambio climático. Y hace énfasis en las comunidades más vulnerables para asegurar que esos enfoques diferenciales puedan dar un acercamiento integral que empodere a estas comunidades, que pueda equilibrar las cargas. No es la misma afectación frente a fenómenos de cambio de variabilidad climática la que van a tener sectores industriales a las comunidades campesinas dentro del Pará. Esas condiciones son las que hay que tener en cuenta, las que hay que considerar. Continúo. La gestión del conocimiento y la información es fundamental para poder poner a dialogar ese conocimiento técnico y científico con el conocimiento local de las comunidades. Si no tenemos en cuenta esos conocimientos locales, si no tenemos en cuenta lo que están en capacidad de aportar a las comunidades desde sus saberes propios, realmente no vamos a avanzar de manera muy positiva. Por otro lado, si no logramos que todo esto que nosotros estamos diciendo acá, si todo ese conocimiento técnico generado por el proyecto no llega a las comunidades, pues tampoco estamos haciendo nada. Entonces tenemos que hacer ese proceso de gestionar el conocimiento para poder construir alternativas de manera conjunta. Continuamos. La teoría del cambio entonces actúa en entender qué tenemos hoy, cuál es el estado presente, cómo funciona hoy, pasar por un estado de transición que nos permite entender cómo cambiar ese presente en el futuro deseado y establecer ese futuro deseado, cómo va a funcionar mañana, qué va a pasar mañana. Frente a las condiciones de cambio y variabilidad climática tenemos un entorno complejo. ¿Qué nos cambia? Cambia las condiciones climáticas, por supuesto, pero también nos cambia la posibilidad de regulación del agua, pero también nos cambia la jurisprudencia, también nos cambia la normatividad, también nos cambia la concepción sobre el territorio. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos elementos para poder plantear unas condiciones, o sea, cuál sería esa condición a futuro, en condiciones del entorno que por supuesto van a ser siempre cambiables. Y la investigación, acción, participación, pues propuesta por el profesor Orlando Falsborda, bastante conocida en el país, a que nos lleva a la transformación de la realidad a través de la acción. ¿Qué es esto? La posibilidad de conocer, reconocer y valorar capacidad de realidades y potencialidades dentro de un proceso consciente, decidido y definido para fortalecer a las personas y a las comunidades desde el conocimiento, que es no solamente el propio, que es intuitivo o es transmitido de generación en generación, sino ese conocimiento elaborado científicamente, o sea, cómo lo ponemos en cargo y cómo lo usamos de manera positiva. Ahora, ¿sí? ¿Cómo hemos llevado nosotros a la práctica todos estos elementos que les cuento? Aquí tenemos como ejemplo el Plan Comunitario de Adaptación en la Micropoenca de San Francisco, en donde venimos trabajando con 37 familias, 16 organizaciones. ¿Qué fue lo primero que se hizo allí? El estudio de percepción, del que hablaba hace un momento Gustavo. Un estudio de percepción para entender cómo las comunidades perciben el fenómeno del cambio y la variabilidad climática. Lo que se obtiene del estudio... San Francisco, ¿cómo era Marcos? La Micropoenca de San Francisco entre Sesquilé y Guatavita, entre Guatavita y Sesquilé, más bien. Lace en Guatavita, baja hacia Sesquilé y luego hacia Chocontá al embalse del SIS. Perfecto. Lo que se obtiene en términos generales del estudio de percepción es que las personas no sienten que el cambio climático sea un problema fundamental. Hay problemas que los aquejan más directamente y por los cuales la gente se siente más afectada. Entonces, eso nos implica a nosotros también unos retos en términos de, bueno, cómo trabajamos en un entorno en donde no se siente que existe un problema. Vino el análisis participativo de la vulnerabilidad. Se hizo dentro de la Micropoenca a través de una serie de talleres. Se inició el reconocimiento de la Micropoenca como tal. Se hizo el mapeo de actores y, digamos, el establecimiento de esas relaciones de incidencia, de influencia de los actores en la toma de decisiones, desde cómo lo veían las propias comunidades. Se hizo un análisis muy interesante de relaciones de género, pensando a partir de la actividad cotidiana. Cuáles son las actividades que realizan las mujeres, cuáles son las actividades que realizan los hombres en el día. Para sorpresa de algunos, sobre todo de los hombres, resultó que la hoja de actividades de los hombres era así de grande, era una hojita, y la hoja de actividades de las mujeres eran dos hojas. Y pues esto se ve incrementado en condiciones de variabilidad climática. Con aumento de lluvias, con sequía prolongada, las actividades de las mujeres son mayores a las de los hombres. ¿Por qué razón? Porque las mujeres tienen que asumir las actividades dentro del contexto productivo y reproductivo. Es decir, las mujeres tienen que estar pendientes de todo lo que pasa en la casa. No dejan de trabajar porque están contribuyendo también a la economía familiar, están contribuyendo también a todo el proceso productivo de la familia, pero están encargadas de todo el proceso de alimentación, de cuidado, de socialización. Y estas labores aumentan en momentos de aumento de lluvias y de sequías prolongadas, por ejemplo, tomando esta situación. Se hizo también la caracterización de sistemas productivos y su análisis de vulnerabilidad. O sea, cómo esos sistemas productivos son vulnerables frente a esas condiciones de cambio y variabilidad climática. A partir de ese estudio de vulnerabilidad, obteniendo los resultados del análisis de vulnerabilidad, volvemos a las comunidades, vamos y entregamos los resultados, los analizamos con las comunidades, se validan esos insumos y a partir de esa validación de esos insumos establecemos cuál es el escenario actual, o sea, cuál es el territorio que tenemos en este momento y cuál es el escenario deseado, a dónde queremos llegar, cómo queremos que sea ese territorio a futuro. A partir de allí, entonces, se establecen unos objetivos de adaptación para la microcuenca, se hace una caracterización específica de la resiliencia de los predios de las familias participantes, se concertan acciones y se priorizan esas acciones, cuáles son las acciones de reconversión de sistemas productivos, cuáles son las acciones de restauración ecológica que son prioritarias dentro de la microcuenca y se establecen acuerdos específicos con los propietarios. El plan de adaptación nos da el norte hacia donde vamos como comunidad dentro de la microcuenca y el acuerdo con cada uno de los propietarios permite entender cuáles son las acciones específicas dentro de cada uno de los predios. Y finalmente, se establecen esos compromisos de las partes y esos mecanismos de control social dentro de los que las comunidades mismas establecen cuáles son esas formas de acción frente a los compromisos asumidos por cada una de las partes y a las posibles formas de incumplimiento. Bien, entonces, digamos que hasta acá, hasta este punto, hemos hecho dos reflexiones asociadas con el tema de aspectos técnicos de cambio climático de forma muy general sobre algunos instrumentos producidos por el proyecto, algunas reflexiones sobre el tema de participación y comunitario, de cómo incorporar la participación comunitaria de forma efectiva en términos de planificación para la adaptación al cambio climático, y tres instrumentos como los planes comunitarios que se vuelven un pivote fundamental dentro de toda esta estructura y dentro de una intención que tiene el proyecto también muy fuerte, que es la incorporación de la variable de cambio climático en diferentes instrumentos y los elementos de planificación territorial que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del proyecto hemos venido haciendo una reflexión también y hemos venido actuando también. Mientras venimos haciendo la reflexión también venimos implementando en diferentes sistemas, en diferentes elementos. Por ejemplo, en el tema de los planes ambientales, en los planes asociados con los temas de políticas ambientales, POMCAS, las discusiones que puedan establecer frente a criterios y determinantes, las variables, información de escenarios de cambio climático, la participación ciudadana, la definición de planes comunitarios, son insumos fundamentales para la toma de decisiones y para la incorporación. Dentro de temas como los planes de desarrollo, la misma gobernación de Cundinamarca tiene dentro de sus metas establecidas asistencia técnica a 22 municipios, el tema de la incorporación de criterios de cambio climático en POT, lo cual se constituye un elemento fundamental para garantizar que todos estos temas estén directamente incorporados. Hablamos, por supuesto, también de los sistemas de ordenamiento territorial, en los cuales, pues, con los planes de ordenamiento territorial que venimos trabajando en la zona, donde estamos trabajando con tres municipios en este momento, Cogua, estamos en mora de entrar en Sesquilé, también en Cogua, Sesquilé, se me olvidó, Huasca, directamente de trabajar con ellos, en un ejercicio un poco que vamos a plantear alguna reflexión sobre los temas de ordenamiento territorial más adelante, pero también frente a otro tipo de instrumentos asociados con temas como los planes municipales de gestión de riesgos o los mismos planes de adaptación al cambio climático, que son temas muy importantes y que queremos como hacer una reflexión final para dejar más bien algunas preguntas. Entonces, digamos que en esa reflexión que también estamos haciendo frente al tema de la interfaz entre los asuntos territoriales, técnicos, y el asunto también fundamentalmente comunitario, consideramos que los temas de ordenamiento territorial son esenciales y son fundamentales. Así lo ha visto el Ministerio, así se ha planteado en diferentes materiales de orientación, y así se viene trabajando, digamos. En el ejercicio específico de estos 22 municipios, que no es muy diferente en términos proporcionales a lo que viene planteando la Gobernación en términos de posibilidades de revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial, de 22 municipios, 20 tienen la posibilidad de adelantar su revisión general, que es algo así como el 90-88%, que es básicamente también como la misma cifra que tiene el Departamento de Cundemarca, las posibilidades de hacer revisión y ajuste general. Existen ya hoy en día varios insumos, digamos, para adelantar este proceso. País avanzado en la producción de guías, insumos, materiales, algunos de estos reflejados en esta diapositiva que tienen que ver con insumos producidos en el proyecto, como temas de aspectos de cambio climático y ordenamiento territorial en un proyecto que también se desarrolló aquí, que es el proyecto de Alta Montaña INAP, o alguna serie de insumos que también se vienen trabajando con el PRIC, con el Plan Regional Integral de Cambio Climático, o algunas guías que también es muy interesante sobre consideraciones de cambio climático para el ordenamiento territorial, es decir, cómo aterrizamos o cómo utilizamos, por un lado, la información técnica, escenarios de cambio climático, perfiles de cambio climático, estudios de vulnerabilidad, pero por otro lado, cómo garantizamos la participación ciudadana dentro de estos procesos territoriales. Sigamos. Así las cosas, digamos, pues también hay que reconocer que existen muchas barreras y limitaciones para la incorporación de contenidos de cambio climático en instrumentos de planificación territorial. Una de ellas, y evidentemente no está señalada aquí, pero es parte de la reflexión que queremos dejar, que también es una oportunidad, es que muchas veces hay una distancia muy fuerte entre los estudios que se producen técnicos, muy académicos y las necesidades o la visión desde las comunidades. Desde el proyecto lo que hemos visto esto, que puede ser un conflicto, es también una oportunidad, precisamente en la lógica del ordenamiento territorial de empezar a plantear algunos temas y lo que queremos y consideramos es que a partir de ahí se pueden plantear cosas como los planes comunitarios, como los planes de ordenamiento territorial con enfoque de adaptación al cambio climático, entre otros aspectos. Sin embargo, sí existen una serie de barreras que es importante definir asociadas por lo menos con estos tres puntos. La desarticulación que puede existir entre diferentes instrumentos y sistemas de coordinación con enfoques de gestión de cambio climático. El tema debe ser transversal, no solo horizontal, sino verticalmente en los diferentes instrumentos. Hay poca información relevante y en escala adecuada para la gestión del cambio climático. En el caso del proyecto, lo que hemos logrado es avanzar en información relevante en esa escala. Son los retos en los cuales hay que avanzar en otras zonas. Hay una precaria incidencia de información sobre el cambio climático en la formulación y ajuste de planes de ordenamiento territorial municipales. Se han hecho algunos ejercicios, algunos temas, pero muchas veces se asume que incorporando la gestión de riesgos ya se incorpora el tema de cambio climático. No necesariamente es lo mismo. Sigamos, por favor. En términos de incorporación de temas de cambio climático en el ordenamiento territorial, es un proceso que es transversal, como muchos otros sistemas estructurantes. Sistemas asociados con temas de espacio público, estructura ecológica, sistemas productivos, servicios públicos domiciliarios deben tomar en consideración muchos de estos insumos. La gestión del cambio climático, como lo señala la política, tiene que ver con variables territoriales que se dan en suelos urbanos, rurales y de protección bajo unos criterios de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, pero también desde unas perspectivas de diferentes criterios para la regulación de la ocupación y orientación del desarrollo a través de la planeación del ordenamiento territorial. Sigamos. Y así las cosas, digamos, nosotros venimos trabajando también mucho en los temas de ejercicios, por ejemplo, de aportar frente a los documentos de seguimiento y evaluación que deben adelantar los diferentes municipios en ese proceso de revisión y ajuste y la memoria justificativa, fortalezas, debilidades frente al tema y oportunidades desde una perspectiva integral. Este es un caso de COUA, si no estoy mal, sigamos. Ah, chévere más porque tenemos conectado a COUA. Sí, COUA y con ellos hemos estado conversando muy bien. Aprovecho para agradecer, digamos, el apoyo que ha tenido la Secretaría de Planeación con nosotros. Un ejercicio que también hemos tenido también muy importante gracias a la gobernación con las consultorías y con los técnicos que han venido trabajando en este tema y también unas charlas que hemos tenido técnicas. Perfiles climáticos, la información está ahí, hay mucha información que me puede servir para empezar a hacer análisis espaciales. Información climática, información de tercera comunicación que hoy en día está dispuesta para estos temas, digamos, y diferentes temas que implican que necesariamente lo que nos interesa devolvamos una porción. Nos interesa fundamentalmente es incidir en los modos, no, en los modelos de ocupación territorial y en la necesidad de que los temas de cambio climático incidan desde una perspectiva social y desde una perspectiva técnica, viendo este proyecto como una oportunidad para aprender un poco más sobre los impactos del cambio climático desde una dimensión biofísica, podríamos decirlo, pero sobre todo y mucho más importante desde una dimensión social y de la articulación de procesos sociales y ambientales en un territorio tan importante para Cundinamarca como es este corredor de conservación. Bien, nosotros dejamos por ahí. Gustavo, pero a mí sí me parece importante que nos cuente sobre su organización, quiénes son ustedes, qué otros proyectos están llevando a cabo, cómo surgió esta iniciativa. del proyecto, bueno, el proyecto GEF como lo señalamos en un comienzo es una iniciativa de país, es una especie de proyecto piloto y de ventana para mirar temas de condiciones de cambio climático en el territorio. El Ministerio de Ambiente tiene en este momento no sé si son dos o tres proyectos territoriales realmente como para entender un poco más cuáles son los impactos a nivel territorial. Uno está en La Mojana, el otro no recuerdo bien ahorita el momento y el tercero es este. Este proyecto es un proyecto que empieza a formular en el año 2013 por parte del país, 2012, 2012. Es un proyecto que finalmente se aprueba y empieza su operación a través de Conservación Internacional que es una ONG. Es un proyecto del Ministerio que arranca operación, repito, en el año 2015, del año 2015 y va hasta el año 2019 que fundamentalmente lo que busca es ver un tema de cuáles son los impactos frente al tema de regulación hídrica en esta zona. Ahí implica necesariamente pues lo que hemos dicho, ¿no? Una serie de estudios, una serie de producción de información sobre estructuras territoriales, vulnerabilidad, percepción, escenarios de cambio climático, pero también la implementación de medidas y proyectos, que si a eso va el tema, estamos en este momento digamos como en esa fase de implementación de medidas. De esto hacen parte una serie de colegas y compañeros que pues han tenido una experiencia frente a diferentes temas de instrumentos de planificación territorial. Muchos hemos trabajado en diferentes espacios institucionales. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de trabajar y coordinar el plan distrital de cambio climático de Bogotá. Luz Helena también ha tenido una oportunidad muy interesante de trabajar en temas pedagógicos, en el proyecto INAP, que es como el papá de este proyecto, todo el tema de trabajo en la cuenca del Río Blanco, unos servicios muy interesantes, también en la calera. Bogotá también directamente con el jardín botánico y otras ejercicios. Lo que intenta hacer este ejercicio es recoger como herramientas para mirar que la problemática de cambio climático no es solo un asunto de escala nacional, de discusión, de si un país entra o no entra. De acuerdo. Sino que además es un tema territorial y cuando bajamos al territorio, bajamos en escala, pero también bajamos en entender que este tema no es solo un asunto de expertos, sino es un asunto de comunidades. Es un poco lo que queremos ahí. Siempre a uno le hablan de cambio climático y uno, ay, eso es el tema ya de unos expertos que miran el tema de cambio climático, pero lo bonito de este proyecto es empezar a una acción, participación, a saber qué está pensando la gente y con base en eso construir realmente territorio. ¿Cierto, usted lo dice? Sí, señora. La idea es construir alternativas a partir de ese proceso de reconocimiento del territorio. Sí, como les decía en el análisis, en el estudio de percepción, pues si la gente no siente que el cambio climático sea un problema que los está quejando, pero en la medida en que se avanzó en el análisis de vulnerabilidad, claro, las personas empiezan a evidenciar cómo sí se están afectando en su vida cotidiana, en sus sistemas productivos, en sus relaciones económicas y hasta personales por esas condiciones de cambio de variabilidad climática. Entonces, entendiendo ya cómo nos estamos afectando, pues es posible también pensar en qué hay que hacer. El proyecto tiene unas alternativas preestablecidas. Digamos, como medidas de adaptación, tenemos la reconversión productiva, la adaptación de sistemas productivos a condiciones de cambio de variabilidad climática y la restauración ecológica. Pero es importante que desde las comunidades surja esa iniciativa. O sea, desde el reconocer cuál es la problemática, pues pensemos en cuáles son las alternativas y cuál sería la manera de hacer esa reconversión productiva para adaptarse a las condiciones de cambio de variabilidad climática. No es cualquier reconversión productiva, no es cualquier proceso de agroecología o no sé qué otro tipo de alternativa. Es un proceso que realmente pueda contribuir a que la comunidad esté preparada frente a esas condiciones de cambio y variabilidad climática. Nosotros ahorita estamos en Cundinamarca en los procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Digamos que hemos sido mucho más cuidadosos en las directrices ambientales y como alternativas se está mirando el tema del parámetro. Tenemos una problemática muy larga porque ustedes saben que son los principales del principal producto. De hecho, el mayor productor de papa no es bollacar, no es pasto, es Cundinamarca, ¿cierto? Pero también tenemos unas medidas en cuanto a nuestros páramos y demás que tenemos que cuidar. ¿Cómo hacer para entender, digamos, a los campesinos que tienen, que ancestralmente han cultivado la papa a que cambien, digamos, de alternativa económica? Vale. Yo, arranco. Yo creo que las personas, las personas son conscientes de los efectos que tienen, por ejemplo, el monocultivo a gran escala con el uso de agroquímicos, son conscientes de la problemática que se genera. Lo que hay que pensar es en la alternativa. No es que las personas no entiendan que se está generando una problemática. Lo que se requiere es generar una alternativa porque yo no le puedo pedir a una persona que cambie su forma de producir que ha tenido toda la vida si no le estoy ofreciendo una alternativa. O sea, si él deja de producir la papa a altura o deja de mantener el ganado en el páramo, ¿qué vamos a hacer a cambio? ¿Qué vamos a hacer a cambio para que pueda mantener su nivel de vida, su calidad de vida? Ese es el punto. Es cómo establecimos esas alternativas. Sí, digamos que complementar lo que plantea Luz Helena y a tu pregunta asociada con otra parte como el tema de determinantes ambientales, revisión de pot y reconversión. Repito, complementando lo que dice Luz Helena, agrégale a esto pues una discusión que tenemos hoy en el país también muy fuerte que es el tema de la delimitación de los páramos que entra a ser un conflicto específico de ordenamiento territorial y de usos de suelo. Porque no es solo la revisión y ajustes sino que ahora hay una medida que me dice a partir de esta línea entonces ahora no puede o sí puede cultivar o a partir de ahora esto es preservación y hay todas las ancestralidades y todas las costumbres que han existido durante mucho tiempo asociado al tema de la papa pero asociado también a otro tipo de cultivos. Ese es un problema también fuerte que además lo que nos parece interesante con el proyecto es que nos llega en la mitad del proyecto y esa reflexión nos pone a pensar no solo a nosotros como proyectos sino a otros proyectos frente al tema de cómo empezar a pensar desde la planificación desde los temas bueno, cómo van a ser esos planes de manejo cómo va a ser la articulación entonces venimos en un ejercicio con diferentes proyectos dentro de un espacio que se llama la mesa de transicionalidad que es un ejercicio colectivo de proyectos que de forma autónoma han decidido hablar con el ministerio y decirle hombre, señores ministerios nosotros estamos pensando algunos temas hemos tenido una muy buena acogida con el ministerio de ambiente y en la discusión por ejemplo de lo que se viene ahorita después de la delimitación hemos hecho una serie de propuestas también muy interesantes trabajadas con el Bon Humboldt con la empresa de acueductos con proyectos de la ONF con proyectos de páramo del acueducto con proyectos de páramo de la RAPE con proyectos también particulares de los que trabajamos aquí sobre todo para que empecemos a pensar los ejercicios de zonificación y ordenamiento territorial que incluyan criterios de sustitución de reconversión pero incluyendo criterios también amplios de participación ciudadana porque es un tema de una propuesta de ordenamiento territorial que me diga esto de aquí para allá no hay papa de aquí para allá si hay papa y lo defino y punto como ha sido tradicionalmente no solo en Colombia sino en muchas partes pero el tema cuál va a ser que voy a seguir generando una serie de conflictos territoriales que no voy a solucionar y realmente como lo dice Luz Helena el tema es tenga en cuenta las comunidades cuando vaya a lograr instrumentos técnicos de ordenamiento territorial como los planes de manejo que en últimas van a terminar directamente como determinantes en los planes de ordenamiento municipal que se deben adelantar hacia el futuro y que sin duda van a tener una afectación a la comunidad y ese digamos que ha sido el tema más complejo que se han tomado muchas decisiones desde el nivel nacional o desde el nivel de los medios y nunca se contoca a la comunidad y entonces cuando le llega a la comunidad la que en claro se ve a punto ahí es donde está el punto ahí es donde está el punto si la comunidad no se incluye en la toma de decisiones en todo el proceso si tú ves lo que nosotros planteamos en el plan de adaptación es que la comunidad sea partícipe del proceso desde el inicio y en todas las etapas del proceso porque en general lo que se hace es una participación meramente informativa o sea yo voy y le cuento a la comunidad mire voy a hacer este plan sobre su territorio y luego vuelvo a los seis meses al año y le digo tome mire este es su plan ¿le gusta o no le gusta? y la gente dice ¿cómo así? si yo estoy vinculando a las comunidades desde el inicio del proceso en la toma de decisión por eso hablamos de una participación incidente porque es diferente que yo invite a la gente a que escuche lo que le tengo que decir a que yo invite a la gente a escuchar lo que me tiene que decir ¿sí? a mí me parece muy interesante digamos esa dupla que se logra generar entre el componente técnico y el componente social digamos esa articulación que se da permanentemente en todo el proceso de recogerse recomendaciones de explicar a la gente me gustaría de pronto que profundizáramos un poco no sé digamos territorialmente cuando yo estoy con la comunidad ¿cómo se traduce ese componente técnico a un lenguaje más sencillo y comunitario? digamos entiendo la metodología que utilizan de investigación y acción participativa pero ¿cómo traducimos todos esos técnicos que quizás mencionó un poco Gustavo con ese componente social a través de las mesas de participación? sí ha sido todo un reto o sea ¿cómo traducimos esta información de manera que sea fácilmente entendible y además en unos periodos muy cortos de tiempo porque en un taller con la comunidad pues yo tengo dos horas tres horas cuatro horas de trabajo máximo y tengo que hacer llegar una información que es bastante compleja entonces estamos en ese proceso de traducir esa información y generar unas herramientas pedagógicas que puedan hacer comprensible todo este proceso si yo lo voy a entregar a la gente bueno también es necesario hacer pero si yo entrego un documento de 500 páginas por ejemplo el análisis de vulnerabilidad tiene seis productos es decir son seis documentos cada uno 500 200 páginas es una cosa supremamente compleja que además relacionar un producto con otro es complicado para nosotros como equipo técnico ha sido complicado como será para las personas que no manejan cotidianamente el tema entonces es coger todo eso coger el ladrillo y volverlo comprensible en las reuniones que hemos tenido con la comunidad ¿qué hacemos? tratar de extraer esos elementos que son fundamentales esos elementos en donde digamos hay unos elementos de comprensión que son concretos y poderlos presentar a través como de unas infografías hasta dibujo a mano de cómo la consultoría interpretó los sistemas productivos de la comunidad y si la comunidad se siente reflejada frente a eso por ejemplo frente al análisis de actores se hizo un proceso interesante de la construcción de ese mapa de actores ese mapeo y esa incidencia de unos frente a los otros pero luego nosotros cogemos e interpretamos bueno la consultoría en ese momento interpretó esa información al devolvérsela a la comunidad pues nos damos cuenta que la consultoría no estaba interpretando muchas de esas relaciones como la comunidad quería decirlo entonces por eso es importante devolver la información si yo me quedo solamente con el primer paso ah no ya participaron o sea ya estoy haciendo bastante porque ya participaron entonces como ya participaron me lo llevo lo pongo en un documento y ¡uh! soy maravillosa pero si yo no llevo nuevamente ese documento no llevo esa información frente a la comunidad y le digo mire esto es lo que yo creo que ustedes me dijeron y ellos me dicen si efectivamente eso fue lo que yo le dije o me dicen no usted me entendió mal sino él no era esa prescripción sí entonces hay que dar ese paso también ese paso de validación de validación de la comunidad y además en las reflexiones que evidentemente esto pueda tener para otros procesos de ordenamiento y pensando digamos también en el ejercicio que hace la gobernación de asistencia técnica o los ejercicios que hacen las corporaciones autónomas regionales esos pasos que dice Luciliana son fundamentales porque pues muchas veces lo que se hace es llevar estudios ¿no? lo tengo que decir así las gobernaciones las corporaciones llegan es a llevar el estudio de vulnerabilidad o el estudio de las amenazas vulnerabilidades y riesgos que se contrató digamos que en todo el proceso además que estamos adelantando ahorita la gobernación parte de involucrar a la comunidad en el proceso de asistencia técnica a través no solo de una divulgación para dar a conocer sino que participen y haya una incidencia en esa discusión creo que radica buena suerte de los temas de asistencia técnica que puedan darse en el país que son muchos ¿no? y que se vienen dando desde hace muchos años y que sería algo muy interesante para empezar a plantear me parece interesante al inicio también cuando ustedes planteaban cómo estos planes territoriales de cambio climático van articulados con el tema de los POT ¿cierto? digamos que yo les comentaba al inicio de la conferencia que estas videoconferencias las estamos haciendo en el marco del desarrollo del curso virtual de la escuela 2036 digamos donde se han desarrollado unas unidades para que tanto comunidad como técnicos puedan fortalecer esos conocimientos básicos en ordenamiento territorial hay unas preguntas que se hacen reiteradas digamos en términos de la participación digamos en ese ejercicio del marco de los POT una de esas digamos que me parece que de pronto ustedes también la puedan manejar es cómo y cuáles son los requisitos para que se puedan conformar los consejos consultivos de ordenamiento territorial ok digamos eso cómo se relacionaría también con los planes territoriales de cambio climático perfecto el consejo consultivo de ordenamiento territorial es una instancia técnica asesora de la administración ojo y es sobre municipios de más de 100 mil habitantes no es una instancia de participación pongámoslo así son los 3 4 expertos fuertes que tiene el municipio evidente que es un experto y es un poco el tema que también uno puede plantear muchas veces los consejos consultivos son los asesores que tiene el secretario de planeación del momento que le pueden recomendar sobre lo que ya saben uno lo que podría pensar es que en esos consejos consultivos que son instancias de experticia también en la lógica que estamos viendo en el proyecto pues es que el experto no es solo el que está allá sino que también en la comunidad hay expertos por conocimiento por tradición por el evento pero repito el consejo consultivo no es una instancia de participación es una instancia asesora ahora frente a los temas de planes territoriales de adaptación y POT precisamente estamos en ese ejercicio un poco de ver cómo cómo es el tema de articulación y el tema por ejemplo en escalas el plan el plan comunitario de adaptación al cambio climático que es parte de la apuesta que tenemos en esas cuatro micro cuencas priorizadas que presentaba al principio y que señaló Luzelena en el ejemplo con San Francisco son cuencas perdón son unas unidades de planeamiento que están en una unidad de micro cuenca si es una unidad que es inferior a la cuenca en este caso el Ponca del río Bogotá pero que sí es una unidad de planeación y planeamiento que por ejemplo en otras normatividades como el decreto 1640 de planes de ordenamiento y manejo de cuenca lo clasifican en un siguiente nivel como un plan de manejo no estamos diciendo que queramos con ese plan comunitario de adaptación volverlo una planificación formal pero en últimas yo tengo una escala de planificación que es comunitaria que me están dando unos insumos a nivel subregional que en últimas me está dando además un marco de actuación a nivel regional una perspectiva regional y comunitaria que debería incorporarse dentro de los planes de ordenamiento territorial por ejemplo en las estrategias urbanos regionales por ejemplo en la definición de los componentes de estructura ecológica y productiva una perspectiva comunitaria y por supuesto con todo lo que tiene que ver con las estrategias regionales del componente general del POT esas reflexiones digamos un poco las estamos haciendo porque además el proceso de planes de ordenamiento territorial es un proceso que apenas estamos arrancando el año pasado y es todavía no hay planes adoptados con revisión y todo el tema y mucho menos con revisión y ajuste de todo esto que estamos planteando venimos haciendo unos ejercicios de mesas técnicas con algunos más por ejemplo con COWA repito que es como con quien más hemos trabajado pero en ese mismo ejercicio venimos discutiendo parte de estos temas ahorita en este momento en qué fase estamos fundamentalmente muchos de estos municipios ustedes lo saben muchos de ellos en fases o de aprestamiento o de seguimiento y definición del expediente municipal y en el mejor de los casos diagnóstico y algo de formulación apenas entrando en el componente de formulación es donde daremos ese debate porque en el componente de formulación que es lo que me interesa definir el modelo de ocupación y ahí es donde definiré las estrategias urbanos regionales de cómo articular componentes generales con esta mirada de planes comunitarios para este caso específico que tenemos pero es parte de los temas que estamos trabajando ahorita en implementación ustedes por ejemplo están trabajando en unas cuencas que están priorizadas ¿cierto? si hay algún municipio que quisiera recibir asesoría de parte de ustedes que no esté dentro de esas cuencas que se pueda hacer ¿asesoría de charlas? si o un acompañamiento o un tema como lo decían dos cazafantasmas solo llámenos ¿por qué? porque yo sí siento que es una preocupación ¿qué pasa? que este proceso de revisión y ajuste ha tenido tantos componentes técnicos y ha sido un reto para las administraciones y para todos y todos hemos ganas de hacerlo bien pero las ganas no nos bastan entonces queremos ese acompañamiento de esas personas que nos apoyen y un reto muy importante aparte del cambio climático que lo es muy sentido en nuestros territorios ha sido el tema de aprender a vincular a la comunidad es un tema que le tenemos miedo no nos va a llegar el canzón es la verdad nos va a llegar el canzón claro porque es un territorio y tiene derecho a opinar y a pensar cómo apoyar a las administraciones en ese aspecto entonces me parece que ustedes tienen una metodología que es clara que es muy interesante y que sería chévere tener otros escenarios hoy tuvimos este primer escenario pero me gustaría que tuviéramos otros escenarios también para nos invitan nos dicen nosotros estamos dispuestos con la gobernación hemos tenido un buen ejercicio frente a este tema hemos venido también gracias a la gobernación haciendo unas mesas técnicas por ejemplo con municipios del corredor tuvimos una mesa técnica también con la interventoría de Minco hace 15 días sobre la base de 6 municipios que nos acompañaron Chachí Oguan Tausa Villapinzón no recuerdo los otros 2 municipios pero eran 5 o 6 y ahí presentamos parte de los resultados un poco más detallados técnicos entregamos unos insumos ese es un mecanismo otro mecanismo que uno puede plantearse en las discusiones talleres estamos planteando por ejemplo también ahorita discusiones con los consejos territoriales de planeación hay muchos mecanismos además formales que trae la ley 388 de 1997 y todo el proceso de planeación de ordenamiento territorial y para darle la palabra un poco más a Lucilena de todo el tema comunitario y toda esa experiencia de cómo poder llevarla es que uno puede tener en el marco de los PON una cantidad de instancias formales consejos territoriales veedurías audiencias qué sé yo todos esos mecanismos formales pero para participar yo necesito solo la cédula y para incidir es eso y ni eso y ni eso me gustaba antes quería aclarar el tema del órgano asesor que son los los consejos consultivos y es quitar esa imagen del experto que el experto tiene que tener un doctorado ahorita Chía y Soacha que son municipios de más de 100.000 habitantes y que tienen que conformar esos órganos y que por ejemplo Chía tiene un resguardo indígena que es mejor que incluir dentro de sus asesores a un indígena ¿cierto? entonces es quitémosle un poquito ese tema no está por ley de la participación sí 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 pero digamos frente al consejo consultivo que es porque hay varias instancias digamos hoy en día frente a la participación de los POT donde uno puede incidir en temas de cambio climático de otros temas uno puede tener el consejo consultivo que es la instancia asesora uno puede tener el consejo territorial de planeación o uno puede tener también algo que son los comisiones de ordenamiento territorial a nivel municipal que me define la ley orgánica para discutir más temas de descentralización y otros aspectos son mecanismos formales pero además tengo todos los instrumentos que me da la ley de participación audiencias cabildos etcétera eso digamos un poco el marco del mecanismo formal de la planeación de acuerdo el tema del consejo consultivo debemos mirar al experto como el que tiene doctorado pero no miremos solo el consejo consultivo que es un espacio más de asesoría miremos otras instancias y abramos un poco más a esas instancias es decir no solo la formalidad de la planeación que desafortunadamente termina siendo un cumplimiento de requisitos de buenas voluntades pero que no incide porque muchas veces y hay que decirlo la instancia fundamental para la discusión de los planes de ordenamiento territorial definida además que tiene que dar un concepto frente al POT es el consejo territorial de planeación que emite un concepto pero que desafortunadamente no es vinculante una cosa es que sea legal otra cosa es que dé legitimidad a un proceso y el proceso de legitimidad no se acaba solo con el proceso formal de los consejos territoriales sino que involucra un mecanismo de participación directo con las comunidades que es un poco en lo que la metodología podemos nosotros tener algo de lecciones y algo de lo que no hablé mucho en la presentación que estaba teniendo en cuenta ahorita es de las comunidades de conocimiento o sea lo nombré al inicio pero no hablé específicamente de las comunidades de conocimiento y es la comunidad de conocimiento como sustento para todo este proceso de participación en la toma de decisiones sobre el territorio sí, la comunidad de conocimiento entendida como un espacio amplio de debate en donde se ponen en juego esos conocimientos desde el espacio local y desde lo técnico desde lo académico ¿cierto? entonces en esa comunidad de conocimiento yo estoy poniendo al mismo nivel al técnico al profesional al doctor con el campesino con la persona que tiene un conocimiento que ha sido generado desde otra tradición cultural pero que es igualmente válido ¿sí? es ponernos en igualdad de condiciones en ese proceso de discusión y eso eso me lleva un poco a poder atacar digamoslo así ese temor que existe hay dos elementos es el miedo y la desconfianza el miedo desde las instituciones a la participación porque me van a molestar porque me van a decir porque me la van a montar porque es que la que cambian los toques sí no, 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 no solamente en procesos participativos eso es un lío participación sí, hagamos una reunión y ya listo ese es el temor a ese proceso de participación y a que la gente va a proponer cosas locas porque es que la gente no tiene no tiene lógica no tiene no conoce este tema tan técnico sí, ¿no? y se parte desde lo técnico que el criterio de las comunidades no va a ser adecuado ¿por qué? o sea, porque yo ya sé que lo que me van a decir no va a ser adecuado no, tengo que dar la oportunidad para saber qué es lo que me van a decir y cómo llegamos a una concertación y la desconfianza desde las comunidades las comunidades no confían en las entidades del Estado y no confían en las entidades del Estado ¿por qué? porque el mismo Estado se ha encargado de eso por el incumplimiento reiterado porque sí evidentemente el discurso no es el más veraz frente a las comunidades históricamente ha pasado pero la gente tiene desconfianza y la gente dice si ustedes me citan allá ¿para qué es? ¿por qué? y yo si le firmo ¿qué me va a pasar con eso? ¿sí? en USME por ejemplo para nosotros fue supremamente difícil entrar ¿por qué? porque hay una desconfianza enorme hay una desconfianza enorme desde las comunidades desde la institucionalidad ¿cómo genera uno esa confianza? lo primero es a través de que fluya la información porque ¿qué pasa? siempre las entidades todo el mundo va a la casa y lo digo llegan a la casa de uno le cuentan a los demás cómo vive uno y uno no se entera o sea todo el mundo está hablando de uno y uno no se entera eso pasa en los espacios de los grandes todas las entidades van a los municipios a las microcuencas a las veredas se escriben mil documentos sobre la gente que está allá y la gente que está allá no los conoce eso no es justo empezando por ahí y no nos genera unas condiciones de equidad hacer llegar la información de la gente es fundamental es fundamental y a veces dicen no ¿para qué le voy a hacer llegar las 500 páginas a la gente si no las van a leer? tengo que hacerse las llegar de cualquier manera tengo que hacerse las llegar porque tienen derecho a conocer toda la información si yo hago llegar la información y empezamos a equilibrar cargas se generan confianzas les hablo por ejemplo de la experiencia que tuvimos en la formulación del plan de manejo de la reserva por estar protectora de los ríos blanco y negro entre Huasca, La Calera, Chochi y Fómic con una situación de desconfianza hacia la institucionalidad enorme ¿por qué? porque estas personas son las que están ubicadas en donde están las bocatomas del sistema río blanco y por donde pasa la ventana del túnel de Chingaza que han sido afectadas desde hace 30 años por el sistema de acueducto para Bogotá y que evidentemente tienen razones suficientes para no querer al acueducto para no querer al distrito por esa relación tan inequitativa que se ha dado a través del tiempo y conseguir que las comunidades participaran dentro de la formulación del plan que vencieran esa resistencia a lo que se propone desde la institucionalidad fue muy complejo ¿y qué requirió? primero sentarnos a escuchar sentarnos a escuchar las primeras veces que yo llegué a reunirme a las comunidades con la gente de Huasca y yo vivo en la calera hace 20 años trabajo allá la gente me conoce pero igual acueducto y me tuve que aguantar que me insultaran y que me dijeran uno tiene que estar en disposición de eso tiene que estar en disposición de recibir yo no puedo es decir el funcionario ni el contratista pueden seguir actuando desde la arrogancia y desde la posición de superioridad sobre el otro usted a mí no venga a decir usted a mí no, yo tengo que escuchar y tengo que ser capaz de recibir eso que las personas tienen que sacar o sea, si no se saca todo ese malestar ¿cómo voy a empezar a construir bienestar? no puedo y de hecho llegan a esos escenarios a sacar tantas cosas que no son del tema pero que son importantes también escucharlas y hay que escucharlo si uno no lo escucha no va a construir nunca ese espacio de confianza en los medios nos pasó lo mismo o sea, nos toca aguantarnos lo que ha pasado históricamente en la región para poder construir y la entrega de la información cuando nosotros empezamos a entregarle la información a la gente en memorias externas mire, esto es todo lo que han dicho sobre usted tenga porque es un reclamo permanente de la gente ¿dónde están los estudios? ¿dónde están? la gente no tiene acceso a esa información hay unos que digamos un reto que se le ha gustado como seguir fortaleciendo esa articulación entre todos los actores que inciden en el ordenamiento ¿no? que en este caso pues consejos las entidades las comunidades la apuesta digamos que tenemos desde el departamento es construir territorios seguros ordenados inteligentes y felices sí y en ese sentido es como atender la invitación que nos hacen ustedes y es vincular obviamente a todos los actores con un acceso equitativo igualitario frente a la información y también frente a la posibilidad de incidir y de pensar y de construir esos territorios ¿no? cierto Gustavo Luz Helena ustedes nos dejan grandes retos pensamos muchas cosas también acá desde el departamento la razón de ser de nosotros son las comunidades y los municipios y llegar con estas estrategias también a aportar a territorio o a decirle al municipio miren miremos esta posibilidad abrámonos a la comunidad dejemos que participen está pasando esto en cambio climático hay esta referencia y miremos el proyecto como algo para poderlo volver a hacer en nuestro replicar en nuestro municipio y muchísimas gracias por este escenario que realmente para nosotros ha sido tan importante quiero contarles que esta grabación se sube a YouTube y que tiene después muchas reproducciones nos hemos aterrado de que la gente vuelva y ve los viernes de la planificación porque por el horario entendemos que los viernes es muy complejo para los municipios pero que ellos siempre lo están reproduciendo entonces muchísimas gracias por compartirnos todos esos conocimientos a ustedes por la invitación tuvimos conexión de varios municipios entre esos estuvo Cogua tuvimos toda la conexión del consejo municipal de Biotam estuvo Soacha Paime Cota entonces pues también les extendemos un saludo en representación del gobernador de nuestro director de desarrollo regional y de nuestro secretario de planeación departamental a ustedes pues muchísimas gracias no sé si quieran pronto cerrar con alguna recomendación final para cada uno de estos actores más porque me parece interesante quienes se conectan son secretarios concejales comunidad entonces ¿cuál sería esa? Yo tengo una reflexión técnica pero pensando en el tema social desde el punto de vista de cambio climático en el discurso internacional y en muchos de estos temas se habla de dos tipos de medidas adaptación basada en ecosistemas y adaptación basada en comunidades la una es cómo se comportan los ecosistemas la otra es cómo trabajan las comunidades realmente es una sola hay una adaptación integral que tiene que ver con el ejercicio del conocimiento técnico puro importante pero por supuesto la relación que puede existir con las comunidades y un proceso de ordenamiento territorial a nivel local es un proceso eminentemente de adaptación frente a condiciones de vulnerabilidades futuras y de necesidades de representar eso en uso del suelo y en planificación del territorio gracias a todos y esperemos el próximo viernes tenemos viernes de la planificación estaremos enviando la convocatoria los esperamos como siempre a las 10 de la mañana muchas gracias 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 a todos